Hay una frase que dicen patos al agua o todos al agua o ya no sé cómo van, ya la desvirtué por no decir que la desmadré la frase y perdonen usted mi florido lenguaje, pero es que así se dice, se dice cuando te avientas al agua literal, te avientas sin miedo y aquí tengo una invitada que no le tiene miedo ni al agua, ni al aguarrad, perdón, ni al agua simplemente, Exaudé, atleta muy destacada aquí de México, participó también, se dio su tiempo para participar en Exatlón, pero que ella nos los cuente, esa experiencia mejor y la presento con mucho gusto es Fernanda Richao. Fer, buenas tardes, yo iba a decir buenos días, pero no, ya, ya, ya es tarde, ya, ¿cómo estás? Sí, ya es tarde, muchas gracias por invitarme hasta que ya se nos hizo. Sí, ya se nos hizo, ya, ya era, era, no sé si justo es necesario porque de mi parte sería muy erróneo ponerlo de esa manera, pero sí, se dieron las cosas, estamos aquí ya por arrancar las primeras vueltas, tú mejor que nadie sabes que en la piscina, pues eso, eso está, y obviamente la reparación, pero yo creo que el tema de hoy, si me lo permites, aunque a la audiencia también se lo vamos a compartir, la palabra clave es natación, tal cual, y yo creo que comencemos por ahí. ¿Qué pasa por la mente de Fernanda? Cuando te preguntan, natación, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Por qué natación? Sé que ya, ya descargaste todo el archivo, ya está aquí en tu memoria, pero, hombre, ¿qué significa natación para Fernanda? Mira, para Fernanda la natación es tranquilidad y adrenalina al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que me tranquiliza muchísimo el estar nadando, tener mis pensamientos, aclarar mi mente, disfrutarlo al máximo, pero al mismo tiempo es adrenalina, porque ya al momento que tú estás arriba del banco de salida y te das el clavado y estás nadando a tu máxima capacidad, pues obviamente es deporte, te da la adrenalina, te da ese cansancio, pero es algo inexplicable, o sea, es una forma de felicidad pura para mí. Desde chiquita, desde que tengo memoria, he estado en la natación, pero me involucré más a los 7, 8 años, que fue cuando aprendí a nadar. Mi abuelita, por parte de mi papá, siempre ha estado como que presente en la natación, le ha gustado, fue maestra de natación. En esos tiempos, pues no estaba como que, este, muy listo, así de que, ah, pues la mujer puede competir, ¿no? Y en ese entonces, ¿no? Así era. Claro. Y ella se quedó con muchas ganas de competir y pues ver a su primera nieta, o sea, literalmente su primera nieta, este, pues le gustó bastante y ella me enseñaba ahí en su casa, tenía una alberca y así me ponía de chiquita de bebé. Y, bueno, este, tuve un accidente cuando tenía como 7 años, este, ahí con familia, en una quinta, en una alberca y todo, y yo no sabía nadar. Sabía lo más básico, pero no sabía cómo flotar y eso, pero, este, pues me lancé a lo más hondo, me estaba ahogando, literalmente. Oye, oye, Fer, pero. Mi papá va por mí, así. Oye, Fer, fíjate, ahorita que dices lo más hondo, ¿te acuerdas? Bueno, a mí me pasaba, y seguramente a ti también lo acabas de mencionar, por supuesto, estoy atenta a lo que estás diciendo, por supuesto, mujer. Sí. Pero cuando nos dicen, no te vayas a lo hondo, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo, Fernanda? Se fue a lo hondo. Y yo también me pasó muchas veces, ah, y ahí con los flotis, no, perdón, perdón, mamá, si lo estás viendo, los flotis ridículos que me tenía que usar, pero no me salvaba ni pa' nada, o sea, estaba en lo mismo, estaba igual de hondo y no avanzaba ni nada. Entonces, bueno, después de este lapsus brutus mío, mejor vamos a lo que sí, a la historia de, bueno, estabas en ese momento y me imagino que te marcó, te marcó ese aprendizaje, ¿no? De cierta manera. Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, tenía siete años, ahorita tengo veinticuatro, y sí, lo recuerdo totalmente como si fuera ayer, y mi papá me salvó y mi mamá preocupada, yo me acuerdo que estaba llore y llore, este, había tragado mucha agua, ¿no? Entonces, este, ahí fue donde mis papás decidieron en meterme a una escuela de natación para que aprendiera ya totalmente bien, aunque mi abuelita pues sí me enseñó, pero pues estaba muy chiquita, tenía un año, dos años y la veía los fines de semana, no es como tal una clase de natación todos los días, ¿verdad? Entonces, mis papás decidieron llevarme y aprendí demasiado rápido, la verdad es que luego lo aprendí a flotar, este, luego lo aprendí, este, a, a, pues, cómo respirar, ¿verdad? Que es por la boca, lo sacas por la nariz y todo eso para no generar ese, ese ahogo, y pues bueno, me quedé ahí, me decían mis papás como que, bueno, pues para que aprendan a nadar bien, ¿verdad? O sea, lo que es el crol y el dorso, que son los más básicos para poder sobrevivir, y yo decía, no, es que yo quiero ir, quiero ir a mis clases de natación, y es donde empecé a aprender ya los otros dos estilos, que es mariposa y pecho, ¿verdad? Claro. Entonces, después de eso, los maestros notaban, pues, como, se puede decir un cierto talento porque le decían a mis papás que tiene un talento su, su hija, este, deberían de dejarla competir, que era una competencia como de, le dicen de no afiliados, ¿verdad? Que son para los niños chiquitos que están empezando y les dan como una medallita de reconocimiento, y en base a eso les, este, hay otros entrenadores de a nivel ya más nacional, internacional, como lo fue mi entrenador, Luis Guajardo, que ahí me vio en una competencia de no afiliados y habló con mis papás, y entonces, pues, mis papás hablaron conmigo, mis papás siempre me han inculcado el de que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, y les tengo mucho que agradecer por ese aprendizaje, porque a eso, pues, es la persona que soy, y si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, ¿no? Claro. Entonces, para eso, eh, mis papás me hablaron, así que, mira, este, ya es un nivel más alto, ya es entrenamiento todos los días, a estas madrugadas, tu alimentación, o sea, ya tenía nueve, diez años, y yo así como que, pues sí, yo sí le entro, o sea, se me hacía muy fácil. Sí, sí, no, se nos hace fácil a esa edad, pero, y bueno, todos estamos chavos, dijiste veinticuatro, yo treinta y uno, estamos chavos, se nos hace fácil todo, pero no todo es fácil. Ahora, remarcando, yo creo que entrando ya más a esta parte competitiva de tu vida, por supuesto, y claro, el estar entrenando en las madrugadas, entrenar a tantas horas, como lo acabas de comentar, pues luego imagino que viene ese, ese gusto, como dices tú, entraste y, y te aventaste, literal, como estamos diciendo, al agua, ya estás, ya estando en el agua, empezaste a nadar y todo a aprender, pero luego me reviene esta, esta cuestión de competir por el Estado, por México, y a eso me lleva a esta parte tan bonita también, porque estás ahí en ese tramo, cuando ya aprendiste todo lo que estamos comentando, pero luego ya viene esa competencia con otras personas y competir contra, contra ti, pues que, que también, que significado tiene para Fernanda, porque digo, obviamente, eh, una cosa es aprender todos los fundamentos, la estructura, la gente que está detrás de ti, y otra es ejecutarlo, entonces, ¿cómo fue esa ejecución o cómo ha sido toda esa ejecución en los torneos o los Juegos Centroamericanos, si no me equivoco, también has tenido participación, representando a México, ¿cómo ha sido esa experiencia, Fer? La verdad es que, recuerdo hasta mi primera competencia, este, la verdad es que ha sido unas experiencias increíbles, o sea, cada competencia he tenido un aprendizaje, que puede ser desde, no sé, una vuelta de campana hasta, pues, perdí, o sea, y aprendí a perder, o gané y vivo y felicito a mi contrincante, que también era mi amiga, ¿no? O sea, amigos y, este, viajes y conocer la cultura de otro país, y, este, también incluso conocer gente de otros lados, y también la forma de entrenar, porque cada país es diferente a cómo puedan entrenar y los conocimientos también de cada entrenador, ¿verdad? Entonces, ir y tener todo eso y valorarlo, la verdad es que es muy, muy padre, yo creo que la natación la puedo describir en muchas formas, pero yo creo que la palabra vida se me describe perfecto para la natación, porque me hizo vivir de todo, me hizo vivir de, como hay muchos que a lo mejor ganan y, 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 pues, no le dan importancia a los demás, nada más a ellos, se le puede decir como egoísta, pero también en la forma de ganar y felicitar al otro porque dio lo mejor, porque te exigió a ti también, y mejorar como persona también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la palabra vida, o vivir, este, para la natación es, es eso, totalmente, me enseño muchas cosas. Y, y te sigue enseñando, porque evidentemente no quiere decir que te estás retirando, simplemente estamos viéndose a la luz del tiempo, porque así es, esa, esa, esa cuestión, ver qué hemos hecho y en dónde estamos, pero luego, eh, viene esta cuestión, eh, no final, pero me gustaría, ¿cómo, cómo es Hexatlón? O sea, si, 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 si vemos que Fernanda estaba en el agua el 120% del tiempo, representando a su país, con las enseñanzas familiares, luego, ese giro, no drástico, pues, no sé si de, de la piscina, lo fuiste al, 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 completamente a otro mar, a otro mar, entonces, bueno, más que curiosidad o no, pues, obviamente la audiencia, me gustaría que le compartieras cómo fue también esa transición, porque, pues, es totalmente diferente, asumo que es diferente, no he estado ahí, no puedo opinar, pero tú sí, y precisamente, me gustaría que compartieras esa, esa experiencia, ese proceso, ¿cómo fue, Fer? Mira, este, la verdad es que desde que empezó la primera temporada Hexatlón México y todo, pues, obviamente, tengo muchos amigos, muchos conocidos que han entrado a Hexatlón, ya sea en México y en Estados Unidos, que es el que yo fui, el de Estados Unidos. Así es. Entonces, pues, la verdad, pues, yo ya decía, yo quisiera participar, ¿verdad? No tal como un sueño grande, pero sí, sí me gustaría, sí quisiera y, y lo conseguí, pude ir, me hablaron y todo, y yo estaba súper emocionada, porque, pues, sí, soy fan del programa en sí, y, y, pues, sí, es algo totalmente diferente. Muchos, por ejemplo, que eran de deporte como atletismo, fútbol, este, handball, basquetbol, pues, ellos todavía podían acoplarse mucho más rápido los circuitos, pero una que se la pasó todo el tiempo abajo del agua, pues, sí, es como sacar el pez del agua y ponerlo en tierra, ¿no? Entonces, este, sí, fue complicado para mí adaptarme. De hecho, duré muy poco, pero de eso poquito que duré, la verdad es que me dio muchísimo de qué aprender, desde qué valorar cosas súper chiquitas, pero que significan bastante, que es, por ejemplo, la comida, la familia, este, no sé, el agua, el qué es y el champú, porque a veces ni teníamos ni cómo bañarnos, este, muchísimas cosas. Entonces, les di muchísimo más valor, porque ahí es donde entendí que esas son las cosas más importantes. Entonces, este, llegué súper diferente. Mi familia me dijo como que, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí. Sí, porque me cambió completamente la vida y te aseguro que otros atletas con las que puedes platicar, que fueron a Hexatron, te van a decir lo mismo. O sea, de verdad fue una experiencia increíble que volvería a vivir una y mil veces. Entonces, la verdad está muy padre. Este, y pues bueno, así, cosas que yo aprendí en la natación, este, también las aprendí en Hexatron y fueron completamente diferentes. Por ejemplo, en la natación, que sí aprendí, este, a saber perder, a saber, este, ganar, a que sí, este, la adrenalina, que sí conocer otro país y todo eso en Hexatron fue como que ahora cosas mucho más importantes como la familia, la comida, este, un techo, incluso, que sí, el clima, o sea, que sí tienes un aire acondicionado, ¿no? Incluso cosas así, este, la verdad sí son muy importantes y le dan mucho valor. Incluso también la ropa, o sea, nada más teníamos como tres cambios de ropa y ya, y ahorita que veo mi clóset es como que, pues, no necesito tanto, ¿sabes? O sea, cositas así, súper chiquitas, le das muchísimo valor y yo creo que ya, o sea, obviamente valoraba mucho a mi familia, pero desde que salí de Hexatron fue muchísimo más, y más ahora con esta pandemia. Así es. Porque, este, en Hexatron, pues, obviamente no tienes como, como... No, no, no hay forma, no hay forma. No hay forma, entonces, yo soy una persona que soy muy apegada a mi familia, y sí me, fue yo, yo creo que fue lo que más me costó no saber nada de ellos, y que ellos tampoco nos supieran. Nada de ti. Sí, al menos en una pantalla, ¿verdad? Y casi me lesioné y no puedo decirles, oigan, es que me siento mal y me pasó esto, o que si un esguince, o me enfermé, yo qué sé. Pues ellos no lo saben, al menos que lo ven en el programa. Claro, 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 totalmente, totalmente. Entonces, sí, sí aprendí muchísimo. O sea, de verdad, no tengo palabras para agradecerle a Hexatron Estados Unidos, a la producción y a todos por, este, la oportunidad que yo espero poder regresar, porque ahora andan regresando a tretas que ya fueron, y de verdad, ojalá que pueda regresar para cerrar lo que tenías de demostrar, porque sí me quedé con muchísimas cosas que he de mostrarle a todos. Excelente. Fer, pues muchísimas gracias por compartirnos esto de ti. Te deseamos lo mejor, verte pronto en Hexatlón, temporadas, no sé en qué temporada va, pero pronto, que te veamos pronto ahí, y recuerda a la gente donde te pueden seguir en Instagram también. Sí, me pueden seguir en Instagram como Ferrichao, igual en Twitter, en Facebook, todo es como Fernanda Richao, Ferrichao. Excelente, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!